La visita del Papa Francisco Morelia no debe presuponer gastos excesivos para su atención, debido a que no es parte de su naturaleza el ser tratado de forma ostentosa, manifestó el Cardenal Alberto Suárez Inda. Necesitamos que este evento sea bonito, sea digno, pero al mismo tiempo no sea fastuoso, no sea motivo de gastos excesivos o superfluos. El Cardenal señaló que el Papa tendrá que ser atendido como cualquier persona de carne y hueso y se cubrirán sus necesidades de alimento y transporte. Añadió que su santidad comerá dentro de catedral con la sola presencia de autoridades religiosas. El momento de la comida es el momento del descanso del Papa, de desengentarlo. No vamos a invitar a nadie, viene a comer con él su séquito, que son veintitantas personas y los anfitriones seremos cuatro obispos auxiliares y su servidor. Suárez Inda agregó que ni el tequila ni el chile estarán dentro del menú del sumo pontífice y después de los alimentos realizará una breve siesta para continuar con el evento del Estadio Morelos. Para Acuasar TV, César Hernández. César Hernández. César Hernández.